...aquí protestando en la Plaza de Mayo, van a marchar hacia el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, así que tengan en cuenta, si todo el microcentro al menos hasta el mediodía va a estar plagado manifestantes, lo que les decía más temprano, evitar la zona de Plaza de Mayo, subte en funcionamiento, colectivos no llegan a dar la vuelta a la plaza, colectivos como el 126, el 56, distintas líneas que vienen desde el sur y bajan aquí hacia el centro porteño, no están ingresando, así que el que está comenzando la mañana y tiene pensado venir al microcentro, bueno, con vehículo propio, evitar la zona de Plaza de Mayo, si lo haces en colectivo, tener en cuenta que te va a dejar algo más lejos de lo normal, en subte vas a poder llegar sin problemas. Va a haber una entrega de un documento, también lo comentaba más temprano, al Presidente de la Nación, con los reclamos que tiene el pueblo obrero y las distintas organizaciones, básicamente mejor acceso al trabajo, más alimento para los comedores y por supuesto solucionar la temática de los planes sociales, el potenciar trabajo, que afirman ellos que hay una baja de planes que no es justa, pero bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social les piden que entreguen la documentación de las personas que deberían de seguir recibiendo el plan y no lo están haciendo y tenemos entendido que no lo han hecho, pero bueno, de todas formas se van a acercar a desarrollo también para tratar de plantear esto mismo en cara, en persona, cara a cara a la Ministra Tolosa Paz, ya calculamos, descartamos, básicamente que esto no va a suceder, pero bueno, a tener en cuenta también que el microcentro va a estar con manifestantes en la 9 de julio, ¿sí? No enmascaremos algunas cosas dentro del reclamo, nosotros cumplimos con nuestro deber de informar, el reclamo que le van a presentar al Presidente Alberto Fernández es el que acaba de decir Nacho Damonte, ahora, al mismo tiempo hay una tremenda irregularidad en la distribución y en la asignación de planes sociales, el gobierno cuando intentó poner un poquitito de orden en eso, bueno, todos se le fueron al humo. Y lo que está diciendo la Ministra Victoria Tolosa Paz es, decime si me estoy equivocando en algo y lo rectifico, pero no, lo que hace Beli Boni en cambio es hacer una campe, una marcha y cortar el tránsito. Nacho, digo, esto para contar las dos versiones, naturalmente. Totalmente, totalmente. Sí, te cierro comentando esto, ¿no? Hay una estadística que se conoció hace unos días nada más, desde que las organizaciones sociales controlan la gran mayoría de los planes sociales que entrega el Ministerio de Salud Social, ha aumentado, si no me equivoco, en casi un 500% la cantidad de personas que reciben planes, por eso es que también de alguna forma había que tratar de ordenarlos, es lo que está haciendo Tolosa Paz desde que asumió, bueno, las organizaciones sociales van a mantener este reclamo en la calle. Y cierro con la posibilidad de que Grabois, el frente de Grabois, comience a salir a marchar con la unidad piquetera. Si eso sucediera, es la primera organización kirchnerista que va a estar en las calles protestando contra el Gobierno Nacional. Con lo cual, eso podría ser realmente complicado porque, Grabois, recordemos, Grabois, que por otra parte se autodenomina Juan XXIII en su carrera electoral para este año, es muy, pero muy cercano a Máximo Kirchner. Es muy cercano, no solo al Papa Francisco, también a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Imagínenselo a Juan Grabois, bueno, haciendo bulto, haciendo cantidad ahí en Plaza de Mayo junto a Beliboni, en una situación social que es realmente cada vez más delicada, Nacho. Bueno, contame la última postal de ahí. La última postal, bueno, de a poco las carpas se comienzan a desarmar, ya no quedan prácticamente personas dentro de las carpas, están todos desayunando, están haciendo cola también, hay una carpa colocada por el pueblo obrero donde les están sirviendo el desayuno. A muchas de las personas que han pasado la noche aquí, una noche que fue muy fresca. Ahora esperábamos tener algo más de frío con la salida del sol. La verdad es que la temperatura no ha bajado mucho, de a poco se va poniendo más agradable el día. Y aquí tenés, ¿no? Están comenzando a servir el desayuno. Hay muchos también que están armando el almuerzo, si ya se están prendiendo alguna de las parrillas que van a terminar sirviendo la comida en 9 de julio. Recordando esto, ¿no? Que a las 10 de la mañana comenzará una marcha por Avenida Mayo, por las Diagonales, hasta llegar a Desarrollo Social. Ahí el caos va a ser mayor todavía, ¿no? Porque va a ser en pleno, en pleno pico de tránsito en la mañana porteña. Bien, bueno, fijate si podés conseguir un choripán al menos, Nacho, para enfrentar el frío. Un poquito temprano, Pablo, un poquito temprano. A las 11, a las 11 vemos cómo se va. No te hagas el tímido. Yo te veo mañana, pero vos seguís en la continuidad informativa de La Nación Más. Cómo no. Hasta luego. Y ahora vamos a tener un pase muy, pero muy especial, porque lo vamos a tener con Luis Miguel. Luis Miguel Macul y Marina Calabro. ¿Cómo andan? Sí, buen día, buen día. Sé que estuvieron hablando de Luis Miguel y me mencionaron muy tempranito, porque yo sigo La Nación desde las 6 de la mañana. Pero, pero, si no te parece mal. A ver. Me gustaría hacer referencia a lo que acabamos de ver brevemente, ¿no? Obviamente ustedes están desde las 6 de la mañana con la información, con la actualidad. El uso que se hace de los pobres es directamente proporcional al crecimiento de la pobreza en la República Argentina. Porque uno ve esa imagen, ve desde donde la viese, desde otra parte del mundo, la vemos todo el tiempo acá. Buen día para todos, primero. Marina, Maxi, Mariana. Yo me doy por salgado. Sí, yo también. Además, ya estuvimos charlando. Ok. Y lo primero que uno tiende a decir es, pobre gente que está ahí, pero la verdad que los que vienen generando, y hace muchos años que lo vienen generando, es un ejército de pobres que trabaja de eso, de pobres. Es una mala, es un mal indicativo para la vida. Esos chiquititos, los chiquititos que están, cada vez hay más niños, cada vez hay más mujeres embarazadas. Cuando uno ve eso, no hay ninguna dignidad y ninguna reivindicación. Cuando hablan de la palabra dignidad, lo grabó y lo ve Liboni, habría que discutir qué significa dignidad. Y obviamente habría que meterse en los problemas reales del país, ¿no? Que incluyen episodios de violencia verbal y concreta, y que incluye una crisis cada vez más profunda, ¿no? Mientras la dirigencia se sigue peleando. Es una foto. Y al mismo tiempo, un día se va a producir, un día un chispazo va a producir una, no sé, algo parecido a un estallido social, cuyas consecuencias son imprevisibles. Por supuesto que las encuestas dicen, hartazgo, gente que no ve el horizonte, la mayoría de nosotros. Sí, desesperanza. Desesperanza. Pero en el medio de esto, la dirigencia que va a aprobar sus planes, al yau yau o donde sea, ¿no? Porque la otra respuesta es, hay que quemar al yau yau, ¿no? Esos animales dialécticos que generan violencia. Pero hay que empezar a, bueno, a trabajar para construir un país mejor. Luis, yo quería sumarme a eso que vos decías, ¿no? La paradoja, ¿no? Digo, están marchando, protestando, acampando porque no hay dinero, ¿no? Porque no les alcanza. Pero tenés carpas que están... Hubo una organización que compró mil carpas, entre 13 y 40 lucas la carpa, que mueve camiones, que mueve con todo lo que eso conlleva. Pero yo lo venía escuchando a Pablo, que hablaba de Beliboni. A Beliboni, de nuevo, nada nos une a la concepción política de Victoria Tolosa Paz. Pero cuando Victoria Tolosa Paz dice, perdón, ¿me dan la lista de la gente... ¿Por qué no le dan la lista? ...validada para recibir los planes sociales? Claro. Porque si no, es todo de prepo. Sí, sí. O sea, Beliboni no es el dueño de los pobres ni de la pobreza. Y Juan Garaboy tampoco. Y ni siquiera el Papa Francisco lo es. Entonces, terminemos con esas locuras y verdades de Perogruyo. Pero además nos cierra en su propio discurso. Porque Beliboni se ha cansado de decir que más del 90% estaba en reglas, se había validado. Entonces vos decís, si no tenés ningún problema de flojedad de papeles... ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo mostrás? Eso es donde... Y también esta idea de que por lo que se luche sea por planes y no por laburo. Yo la lucha por un trabajo digno, por una recomposición salarial que te compense la inflación. ¿Y cómo no la vamos a entender? Pero perpetuar esta foto también es una postal triste donde no hay horizonte, no hay posibilidad de superación social, de crecimiento, de un futuro para esos chicos. Y además otra cosa, no nos corran con... Dejen a la gente, a nosotros, laburar en paz. Bueno, eso sí. Lo vengo escuchando Juan Pablo Zanotto todo el tiempo. Sí, claro. Todo el tiempo te tenés que desviar por una... Déjenos vivir en paz. Todos, ¿eh? El gobierno, los referentes sociales, los que nos deben despejar la calle de los referentes sociales. El gobierno de la ciudad. Sí, de cualquier manera se está anunciando una medida que creo que se va a hacer efectiva en junio. Yo les pido a todos que nos preparemos porque es una especie de revolución económica, ¿eh? ¿Ah, sí? Mentira. Se viene el billete de dos lucas. Ah, mirá vos, sí, sí. ¿Me mostrás, por favor? Necesitaríamos uno de diez, ¿no? Cómo va a ser el billete de los lucas. Ahí está. Ese es Ramón Carrillo. Sí. Y Cecilia Grierson. Cecilia Grierson. Polémica la elección también. Sí, en honor a la medicina, ¿no? Exactamente. ¿Les puedo plantear una competencia breve a esta hora de la mañana? ¿Qué se puede comprar con dos lucas? Cantepri. A ver. Un kilo de lechuga. Hasta el sábado, 1800 me lo cobraban a mi lucre. Sí, cuando te llegue el billete, vemos, vemos si te alcanza. A ver, tres paltas. ¿Cuatro? Tres paltas. No, yo las consigo más baratas, Marina, perdóname. No, ¿cuánto de asado? A ver, las padecen 600 pesos cada una por unidad. ¿Me estafaron? ¿Medio kilo de asado? ¿Tres cuartos? No sé. No, a ver. Un kilo de carne picada te alcanza. Un kilo de carne picada. Carne picada. Un kilo de naranjas y un kilo de pomelos. Ahí ya estoy combinando, ¿eh? Bien. ¿Qué? ¿Vos decís dos kilos por dos lucas? No, no, no. Estás atrasado. Un kilo y un kilo. Perdón, Peralta, colega. Peralta, ¿usted dónde compra, como le dijo Gabriela Cerruti? Mañana les traigo. Tengo un nuevo negocio a partir de mañana. Traerle paltas a Marina y naranjas a Luis Miguel Majul. Mira, ayer en Más Nación hablábamos con Roberto Cachanos, que hoy vamos a conversar de nuevo porque el tema lo amerita. Sacó dos billetes de mil. A ver si me ayudas a explicarlo esto, Pablo. O Mariana, seguramente, o Mariana. Me dijo, mira, ¿ves que el billete tiene letras? No lo tengo ahora, ¿eh? Perdón. ¿Ves que? Sanoto y Amorín, en vez de estar mirándome así de arriba, me alcanzan un billete de una luca. No, Sanoto no nos confía, dice... No vuelve. Sí, triqui-traqui no se involucra con esto. Los dos, Sanoto y Amorín. El billete. Entonces, tiene un número, tiene números y letras. Bueno, nos mostró, como hay un billete que tiene una sola letra y hay billetes que ya tienen dos letras porque ya recorrieron todo el abecedario como producto de la emisión constante de dinero. ¿Se entendió? Vos sabés, vos sabés... Cinco bases monetarias, ¿no, Pablo? Depende cómo lo tomes, porque hay plata en el Banco Central. Por ejemplo, la plata que tiene el Banco Central para que no haya más plata en la calle son tres veces y media la base monetaria. Con lo cual, si todo esto dejaras de hacerlo, tirarías más del triple de billetes a la calle. Imagínate a dónde se va la inflación. Esta, yo no soy especialista, estas son las puertas de la hiper. ¿Viste cuando dice yo lo viví? Esto en 1989, muchos de nosotros lo vivimos. Estamos a las puertas de la hiper. A ver, ¿cómo arrancó el billete de mil, Lucrecia? Ahí está, mirá. Mirá. Cero, cero, ¿cuántos ceros? Uno, dos, tres, cuatro... Siete ceros, un uno y una A. Sí, claro. Y a ver si alguien tiene un billete a mano, por favor. Acá entre los técnicos ni un billete... Titi, ¿tenés un anaranjadito de una lucuita? Entre los periodistas tampoco, si bien. No nos confían. Es terrible, Mariana. Ahí se cruza la mano de Titi. Pasá, pasá, no hay problema, ¿eh? Pasá que no estamos en el aire. Esto es televisión, ¿verdad? Claro, claro. Para que quede claro que el billete viene de donde decimos que viene. Están prolijos. Sí. A ver, ¿dónde está? No estaba Pesci a mano. Acá, mirá. ¿Cuál cámara muestro, por favor? ¿Cuál cámara? ¿Esta? Esa. Hacemos un zoom. Ay, no veo nada. Ahí está. Acércate, Luis. No, me tengo que parar de nuevo. La otra. No, no se puede, ¿no? No se puede, claro. Porque está la robótica. A ver, ¿cuál es el número, sabemos? Bueno, espera. A ver. Ahora mostralo porque ya me generaste expectativa, claro. Obvio. Ahí te taparon, perfecto. A ver, ¿está ahí el número? Sí, a ver, no. Ahí está. Qué desastre que estamos haciendo, ¿eh? Ahí está. No, pero me gusta. Ahí está, ahí se ve, ahí se ve. Perfecto. Ahí se ve. Ah, qué bien. F.A. termina. ¿Quién me lo dio el número? El... Titi. El Titi. Evolvémelo a mí que yo después se lo doy. Titi. Vos sabés que la impresión de estos billetes se pagan en dólares, ¿no? Sí, mil millones de dólares nos costó la impresión durante este ciclo. Sí, porque se compran en Malta, en París, en España, en China. Porque ya no lo pueden. Sí, ayer me mandó. Te cuento una más, pará, guardes el billete. Te cuento una más que te va a encantar. Es del hornero ese, ¿no? Sí. Bueno, no me empiecen, que ahora me tengo que parar. Es del hornero, es del hornero, sí, sí, sí. Tratá de buscar la firma de la vicepresidenta de la nación. No la vas a encontrar. Porque Cristina Kirchner no quiere firmar los billetes de los animalitos. No les gusta. Bueno. Quiere firmar la de los próceres. Obviamente, esto es un poco humor. Y después está la cuestión de fondo. Una línea, Maxi, así ponemos todo en contexto. En el gobierno la interna sigue siendo un desastre. O sea, está llegando al límite. De que Malena Galmarini retuitea a un economista, lo dijimos ayer tempranito, ¿te acordás? Y después lo pusimos en el comentario. A un economista, a un consultor que palabra más, palabra menos, dice Massa se va cuando el gobierno se termina. O el gobierno se termina cuando Massa se va. Al presidente Alberto Fernández lo están presionando fuertemente para que mañana, viernes, decida si se baja o si va a ser precandidato. Dicen que Scioli está operando a Massa junto con Gabriela Cerruti para que no sea candidato. Cristina no habla. A ver, tiene un problema gravísimo de interna, salvaje, ellos. Pero repercute en la economía. Este es el problema. Repercute en todos nosotros, ¿no, Maxi? Absolutamente. Y esto es lo que se ha visto durante el inicio de esta semana. Te sumo, Guado de Pedro volvió con el tema de los funcionarios que no funcionan. Pero, a ver, es como... Mirá quién habla. ¿Están disociados? ¿Están disociados? Guado de Pedro, el ministro político del interior, uno de los ministerios más importantes. Sí, claro. Yo no sé qué fue lo que hizo Guado de Pedro. Por eso. Por ahí, si nos mandan una listita de onda, lo citamos, ¿eh? Le pedimos a la remisería de La Rosada que nos mande. Ah, ahí está. Sí, que nos mande la listita. Ahí tienes amigos vos. Todavía en el gobierno, porque viste que son... Sí, me cambian, me cambian, son cancheros. Viste que están disociados todos, ¿no? Sí. Bueno, están disociados, viste. En el gobierno es función. Y es tu gobierno. Es tu gobierno. Querido ministro del interior, Guado de Pedro, no me van a calentar eso realmente. Igual, perdoname, vos te calentás solo también, ¿no? Sí, sí. Con respecto a Guado. No, no, no. Ah, sí, terminé muy bien. Ah, de Guado, sí. Dale. Somos fans. Con respecto a Guado, viste que habló justamente de los funcionarios que no funcionan. Supuestamente en una crítica a Antonio Aracre, que Aracre que renunció ante ayer, ¿no? El jefe de asesores del presidente. ¿Vos sabés que Guado y Aracre, al menos hasta ayer, se llevaban realmente bien? Bueno, no hay amigos en este ambiente. Ya lo dijo Carmen Barbieri. Sí, no es por vos, ¿eh? Con todo, con onda lo digo. Me importa poco, ¿eh? Claro. Más me importa, por ejemplo, Fenómeno River, tendencia, cañita voladora. El arranque de Michelis, dicen algunos, dicen algunos, es mejor que el de Gallardo. Yo no digo nada, disfruto el momento. ¿Sos más fan que Evangeline Anderson? No, no, no. De Michelis, de River. Ah, River, de River. Del rojo. No lo pude ver ayer porque estaba haciendo el programa, pero fue un partidazo, ¿eh? Señoras y señores, gracias por compartir. Yo quiero aclararte algo, perdóname. Sí. A mí no me importa lo que pase en River. Si a vos no te importa la inter... No, mentira. Solo me importa la amistad de Guado y Aracre. No te olvides que estás hablando con un Luis Miguel, ¿eh? Luis Miguel, lo tenemos a Luis Miguel. Le pertenezco. Quiero decir esto, lo que solamente supero a Luis Miguel en esto, a mí me pusieron Luis Miguel unos años antes. Claro, poco, poco. Por mis dos abuelos. Él cumplió 5-3, ¿vos tenés más de 5-3? De ninguna manera. Chao. Chao. Señoras y señores, como todos los días a esta hora, mirá que justo, ¿eh? 8 de la mañana, 15 minutos, vamos. Esto es lo que tenés que saber. Continúa el acampe piquetero en Plaza de Mayo. Las organizaciones de izquierda llegaron anoche al centro de la capital para manifestarse en contra del gobierno por los ajustes sobre los programas sociales. Los manifestantes continuarán su reclamo. Primero,